Se efectuó el sorteo de los equipos que estarán participando en el torneo de los Santos Inocentes, en donde se encuentran equipos muy competitivos. En lo que se refiere al torneo será el 18 al 28 de diciembre del presente año, en donde se podrán disfrutar de grandes emociones futbolísticas con jugadores de gran calidad. Entre ellos habrá ex profesionales. Dentro del grupo A como cabeza de serie será el actual campeón del equipo de Chato 21, además de Barbería 512 Corinthians, Tenislandia, CEDMX y FC Cardona. El grupo D está encabezado por Ingeniería Tlaxcala, Transmisiones El Flak, Panadería del Valle y Tommy Sansebas. En el grupo C, quien será el cabeza de serie será la escuadra de implementos Llanta, Chivas Progreso, Los Elegidos y Silvas Turmenchaca. Finalmente, el grupo D se encuentra conformado por Transportes América, Fortuna La Ferra, Automotriz Meléndez y el último invitado aún por confirmar. Completarán una competición que se espera sea reñida y llena de sorpresas.